Mi nombre es Miguel Flores. Trabajo para el Legal Aid Center South Nevada. Soy un asistente legal. Cuéntame un poquito del Legal Aid Center aquí en el sur de Nevada. ¿A qué se dedican ustedes? Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Le ayudamos a la comunidad a proveerles servicios legales como inmigración, custodias, divorcios, bancarrota. Le ayudamos a las personas de bajos recursos y califican para nuestros servicios. Ahorita con el coronavirus, ¿tú puedes decir que ha habido un aumento en esta necesidad de recursos? Bastante. Muchas de las personas quedaron desempleadas y necesitan ayuda legal para poder resolver sus situaciones. Muchas de las personas necesitan ayuda con inmigración, otras con divorcios o bancarrota. Nuestra organización les ha estado proveyendo información y ayuda legal. Sé que ahorita el centro está cerrado, pero ¿de qué manera ustedes están ofreciendo esta ayuda? Tenemos varias formas de ayudar a la comunidad. La primera es pueden llamar a nuestra oficina directamente, que es el número teléfono 702-386-1070. También proveemos clases gratis para información legal en servicios como inmigración, custodia, paternidad, divorcios y bancarrotas. Para poder registrarse para esas clases, las personas solamente tienen que mandar un correo electrónico a registration.com.org. Me cuentan que debido a la pandemia del coronavirus, ahorita ustedes están ofreciendo estas clases virtuales. ¿Por qué es tan importante que la comunidad sepa de estas clases? Sí. Previo de la pandemia, nuestra oficina ofrecía clases en persona. Decidimos adoptar un nuevo formato para poder mantener las reglas de distancia y al mismo tiempo proveerle a las personas información legal que tanto necesitan. Después de la clase, las personas se pueden también registrar para tener una consulta gratis con uno de nuestros abogados para poder determinar si les podemos otorgar un abogado gratis también para ayudarles con sus servicios. Ahora cuéntame entonces, ¿cómo funcionan estas clases? ¿Cuándo empiezan? ¿Me cuesta dinero? Las clases son completamente gratuitas. Ahorita estamos en el verano, las clases de verano. Las clases se empezaron en mayo 30 y van hasta el 31 de julio. Por ejemplo, las clases de inmigración se dan los jueves, cada otro jueves a las 9 de la mañana. Es muy fácil, como les dije, solamente se tienen que registrar por correo electrónico o llamarnos a la oficina al 702-386-1070 para poder registrarlos en estas clases y obtienen la información legal que necesitan. Y a través también están hablando de bancarrota, divorcios, ¿qué otros temas? Las clases que damos en español serían inmigración, divorcio, custodia y bancarrota. Cuéntame, ¿qué mensaje le tienes a la comunidad? ¿Por qué es tan importante agarrar o tomar de estos recursos que está ofreciendo tu centro? Hay muchas personas que no tienen los recursos para poder pagar un abogado y organizaciones como Ligo A Center South Nevada les puede ayudar. Proveemos servicios completamente gratis. Si solamente necesitan información legal, pueden atender a las clases. Si necesitan servicios más en profundo, es cuando nosotros podemos otorgarles un abogado gratis para que les puedan ayudar con cualquiera de esos servicios.